Suave, suave Ya no puedo estar más sin ti La melancolía no me deja vivir Ya no puedo con esta situación No doy consuelo a mi corazón Y este llanto que no puedo parar Pues tu mirada no la puedo olvidar Cuando tú ya te mantuve yo te pude y te vi Para quererte, para hacerte siempre tan feliz Tan feliz yo daría todo para hacerte tan feliz Pero me dejas con un perro que no tiene dueño Que no tiene yo un motivo para existir Por ti mujer, yo daría todo para hacerte tan feliz Aquí es donde muchachos escuchamos a la banda desmadrosa Pero que también le canta chido al amor Así que queremos escuchar sus voces aguardientosas Y dice Por ti mujer, yo daría todo para hacerte tan feliz Que chico, se escucha una vez más y dice Por ti mujer, yo daría todo para hacerte tan feliz Por ti mujer, yo daría todo para hacerte tan feliz Por ti mujer, yo daría todo para hacerte tan feliz Pero ya no, ya no estás aquí Para quederte, para hacerte siempre tan Y antes de que acabe el galón antes de que acabe el galón, déjenme decirles déjenme decirles un mensajito que nos mandaron con Jimmy y dice, muchachos, por favor pueden anunciar que nos vamos a casar Robert y Flor ¡Ah, qué chidón! ¡Muchas felicidades! Y dice ¡Que vive el amor y la buena onda, muchachos! ¡Yeah! ¡Muchas felicidades!